De pronto veía yo la figura de Jesús mientras oraba, aquí, y al mismo tiempo sobre las barcas y en el mar, ya sobre una, ya sobre otra, ayudando, alejando el peligro o sugiriendo medios de evitarlo. No estaba él en persona, porque no lo vi ir allá. Estaba algo más elevado que las otras personas. Parecía que flotaba sobre ellos. La gente de las barcas no lo veían. Era como si su espíritu obrase ahí, mientras su cuerpo estaba lejos. Nadie supo cómo él ayudaba. Creo que los ayudó porque esos creados creían en él y le habían invocado en el peligro. Ana Catalina Emery. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época Tercera. Primera Pascua de Jerusalén. 20. Jesús en Cafarnaúm. Jesús caminó durante toda la noche con sus discípulos, y llegó al amanecer a donde estaba su Santa Madre. Allí, en casa de María, estaban la mujer de Pedro y una hermana de ésta, la mujer de las bodas de Caná y otras. La casa que María ocupa aquí es como las demás del lugar y bastante amplia, porque nunca está sola. Varias viudas viven y paran allí. Las mujeres de Bethsaida y Cafarnaúm vienen a menudo, y también uno que otro de los discípulos. He visto que estaban observando un día de ayuno, que hacían luto, y que las mujeres estaban veladas. Jesús habló en Cafarnaúm en la escuela, donde habían se reunidos los discípulos y las santas mujeres. Cafarnaúm está situada en línea recta sobre la montaña, en dirección del valle, tirando al mediodía. Como a media hora de camino de Cafarnaúm, sobre el camino a Bethsaida, se ven algunas casas, una de las cuales es la que habita María. De Cafarnaúm corre un hermoso riachuelo hacia el Jordán, que se divide en Bethsaida en varios brazos, fertilizando toda esa región. María no tiene allí huerta ni campo, ni animales para cuidar. María vive de la generosidad, como viuda, de los amigos, y se ocupa de hilar, coser y tejer con unos palillos. Lo demás del tiempo lo emplea en la oración, y en consolar y en enseñar a otras mujeres que acuden a ella el día de su llegada. María lloraba por el gran tumulto que se formaba en torno de Jesús, que entrañaba un peligro por sus enseñanzas y sus prodigios. A ella llegaban todas las murmuraciones de las gentes, todos los torcidos pareceres que se formaban sobre Jesús. No atreviendo a decirlo al mismo Jesús, se lo decían a la madre. Jesús dijo a su santa madre que había llegado el tiempo en que dejaría Galilea para ir a Judea, donde, después de las fiestas pascuales, levantaría aún mayor conmoción por su causa. Por la tarde comenzó en Cafarnaúm una fiesta de acción de gracias por la benéfica lluvia. Las sinagogas y los edificios públicos se adornaban con ramas verdes y plantas, formando pirámides y diversos adornos. Y desde los techos de las sinagogas y de otras casas principales con galerías superiores, se tocaban instrumentos de viento extraños. Los que tocaban estos instrumentos eran los encargados de la sinagoga, como son los sacristanes entre nosotros. Este instrumento es parecido a un tubo flexible o un pellejo de unos cuatro pies de largo, al cual están adheridos varios pitos de color oscuro y agujeros como en las flautas, los cuales, cuando el instrumento no estaba hinchado, quedaban pegados y adheridos. Cuando, en cambio, se hinchaba, soplando dentro un hombre, otros dos lo sostenían en alto y estos tenían el encargo de llenarlo de aire, soplando también o dando fuelle. Con el cerrar o abrir de los diversos agujeros del instrumento, daba unos sonidos muy agudos de diversos tonos. Los dos hombres de al lado se turnaban en soplar. Jesús habló en la sinagoga de un modo impresionante sobre la sequía y la lluvia. Narró cómo Elías suplicó en el Carmelo la lluvia, y cómo por seis meses envió a su siervo a ver si venía lluvia, y cómo la séptima vez anunció que una pequeña nube se levantaba del mar y se volvía cada vez más grande, y que luego hecha lluvia refrescó todo el país, añadiendo que Elías recorrió luego el país. Jesús explicó que estas siete preguntas de Elías significaban el tiempo hasta el cumplimiento de la promesa. Agregó que señalaba el tiempo presente, y la lluvia era el Mesías, cuya enseñanza debía refrescar y hacer reverdecer todas las cosas secas. Quien tenga sed, puede saciarse ahora y beba, y quien tenga su campo preparado, recibirá la lluvia benéfica. Dijo todo esto de modo tan conmovedo y tierno, que los oyentes lloraban de emoción, y lloraban María y las santas mujeres que lo escuchaban. La gente de Cafarnaúm se muestra más bien atenta con Jesús. Hay tres sacerdotes en esta sinagoga, y Jesús toma su comida con frecuencia con sus discípulos, en una casa donde viven los sacerdotes de la sinagoga. Parece que hay como un derecho adquirido aquí, de que los maestros que enseñan, tienen libre albergue. Ayer de tarde y esta mañana, volvieron los músicos a soplar sus raros instrumentos, y aún hoy tocaban los jóvenes y niños que encontraban su contento en ello. Jesús había despedido a sus discípulos, parientes, y a los de Bethsaida, porque quería dejar esta mañana en la comarca de Galilea, y partir para Judea. Parten con él sólo unos once discípulos, que eran de Nazaret, de Jerusalén, y otros que venían del lado de Juan. Veintiuno. Jesús ayuda a unos náufragos. Después de la fiesta de acción de gracias, partió Jesús de Cafarnaúm en dirección sudeste, como quien va entre Caná y Zéforis. María y otras ocho mujeres le acompañaron un trecho. Entre ellas estaban María de Cleofás, las tres viudas, la mujer de las bodas de Caná, y una hermana de Pedro. Le acompañaron hasta una pequeña población, donde tomaron alimentos juntos y despidieron a Jesús. En esas cercanías estuvo el pozo donde José había sido bajado por sus hermanos. El lugar se llama Dotaín. Hay otra Dotaín más grande que este poblado, en el valle de Esdrelón, como a cuatro horas al norte de Samaría. Este Dotaín es un pequeño pueblo donde sus habitantes viven de traficar con los mercaderes que pasan por sus carreteras. Está al final de un valle con pradera, como para ochenta animales. Del otro lado está el gran edificio donde Jesús, en otra ocasión, hizo callar a una multitud de endemoniados que gritaban al verlo. Esta vez no entró en este lugar, que está a una hora y media entre el norte y oriente de Zéforis, y a cuatro o cinco horas del monte Tabor. Los discípulos le habían precedido para buscar albergue. Salieron al encuentro de Jesús y de las santas mujeres, unos ocho hombres y sacerdotes que los acompañaban a una casa que nadie habitaba y donde estaba dispuesta la comida. Delante de la entrada habían extendido una alfombra por donde debía pasar Él. Allí le lavaron los pies del polvo del camino. Las mujeres comieron aparte, detrás del hogar. Jesús y sus discípulos estaban tendidos a la mesa. Se comía solo alimentos fríos, pequeños panes, miel, hierbas verdes que se sopeteaban y frutas. La bebida era agua mezclada con bálsamo, de la cual dieron a Jesús y a las mujeres pequeños recipientes para llevarse. Los sacerdotes de la ciudad servían de pie con admirable humildad y amor. Jesús habló de José, que en este lugar había sido vendido por sus hermanos. Fue una escena tierna y conmovedora que me hizo llorar. Para mí es esto extraño. Todo pasó tan cerca de mí que quisiera tomar parte, hacer esto o aquello, y no puedo hacerlo. Después de esta comida, las santas mujeres tomaron el camino de vuelta a sus hogares. Jesús se despidió a solas de su madre y luego pasó a saludar a las demás mujeres. He visto que Jesús también abrazaba a su madre cuando se despedía y se encontraba, estando a solas. En otros casos solo le daba la mano o se inclinaba, saludando cariñosamente. María lloraba en esta ocasión. María presenta un aspecto joven. Está crecida, aunque de delicados rasgos. Jesús tiene frente alta, nariz prominente, ojos grandes, aunque siempre inclinados al suelo, boca rosada muy atrayente, tez algo morena, con mejillas rosadas y aterciopeladas. Jesús permaneció algún tiempo en el albergue enseñando. Los hombres que no quisieron ninguna paga por las comidas le acompañaron hasta el pozo de José, que está como a media hora de camino en el valle. Este pozo ya no es como fue en el tiempo en que José fue encerrado adentro. Entonces era una cisterna seca, con borde verde. Ahora lo han hecho un recipiente cuadrado bastante amplio, casi un pequeño estanque, y le han puesto un techo sostenido por columnas. Está lleno de agua y conservan en él variedades de pescados. Veo allí peces curiosos que tienen las cabezas en alto, y no en punta, como los nuestros. No eran tan grandes como los que veo en el mar de Galilea. No sabía exteriormente por dónde fluía el agua al estanque. Estaba cercado, y vivían algunas personas alrededor, para cuidar su conservación. Jesús fue con sus acompañantes a este lugar, y durante todo el camino habló de la historia de José y de sus hermanos. Enseñó también aquí, junto al pozo. He visto que bendijo el pozo cuando se alejó de allí. La gente de Dotaim se volvió, y Jesús con sus discípulos se encaminó, haciendo una hora de camino a Céforis, donde se albergó con los hijos de una hermana de Santa Ana. Ahora, Céforis está sobre una montaña, y a su vez rodeada por montañas, y es más grande que Cafarnaún. Hay muchas granjas en torno de la ciudad, que pertenecen a ella. Jesús fue recibido no tan bien por los jefes de la sinagoga. Había en la ciudad gente mala que murmuraba de Jesús, diciendo que andaba vagando por el país, en lugar de quedarse con su madre y cuidarla. No sanó aquí a los enfermos, y se mantuvo reservado. Enseñó el sábado en la sinagoga, y se hospedó junto a la misma. Visitó en cambio a muchos, en particular, especialmente a ciertos esenios, para consolarlos y exhortarlos, ya que las malas lenguas de los perversos los burlaban, y molestaban por el amor que manifestaban a Jesús. En estas casas dijo también a varios hombres, y a algunos primos de ellos, que por ahora no le siguiesen, sino que permaneciesen amigos de Él en secreto, haciendo el bien que podían, mientras estuviera Él en vida, y cumpliera su misión. Los parientes hacen aquí todo el bien que pueden, y ayudan a María, mandándole lo necesario. He visto a Jesús tratando con tanto amor y familiaridad con diversas familias de este lugar, que me quedé conmovida, y no lo puedo expresar. Sólo lo recuerdo con lágrimas en los ojos. Una cosa he visto esta noche que me impresionó de manera especial. Se levantó un viento muy impetuoso en Tierra Santa, y he visto a Jesús rezando junto con otras personas. Oraba con los brazos extendidos por la liberación de las desgracias. En el mismo momento tuve una visión de lo que pasaba en el mar de Galilea. Se había levantado allí una gran tormenta, y las barcas de Pedro, de Andrés y del de Zebedeo estaban en gravísimo peligro de naufragar y romperse. A ellos los veía dormir tranquilos en Betania, y sobre las barcas estaban sus criados. De pronto veía yo la figura de Jesús mientras oraba, aquí, y al mismo tiempo sobre las barcas y en el mar, ya sobre una, ya sobre otra, ayudando, alejando el peligro, o sugiriendo medios de evitarlo. No estaba él en persona, porque no lo vi ir allá. Estaba algo más elevado que las otras personas. Parecía que flotaba sobre ellos. La gente de las barcas no lo veían. Era como si su espíritu obrase ahí, mientras su cuerpo estaba lejos. Nadie supo cómo él ayudaba. Creo que los ayudó porque esos criados creían en él, y le habían invocado en el peligro. 22. Jesús en Nazaret. Los tres jóvenes. La fiesta de Purim. Desde Zéforis fue caminando Jesús por senderos extraviados hasta algunas charcas, donde consoló y exhortó en dirección a Nazaret, que está a dos horas. Tenía entre sus discípulos a dos o tres jóvenes hijos de unas viudas de esenios. Al llegar a Nazaret, se albercó entre gente amiga y visitó a algunos en particular, sin llamar la atención. Los fariseos vinieron a verlo exteriormente respetuosos, pero llenos de perversiones contra él. Le preguntaron qué pensaba hacer, por qué no se quedaba con su madre. Jesús les contestó serio y decidido. Aquí todo es preparativo para un día de ayuno por Esther, y para la familia de Purim, que sigue de inmediato. Jesús enseñó en la sinagoga muy severamente. De noche lo he visto nuevamente orando con los brazos extendidos. Lo vi aparecer en el mar de Galilea durante una tempestad. El peligro fue esta vez mayor, y vi muchas barcas a punto de hundirse. Vi que Jesús ponía las manos en el timón, sin que el timonero se diera cuenta. Después vi que los tres jóvenes ricos que habían estado antes con Jesús, volvieron a rogarle que los quisiera tomar como discípulos. Casi se hincaban delante de él. Jesús no los admitió. Les dijo varias cosas que debían observar si querían ser sus discípulos. Jesús veía que estos jóvenes tenían sólo miras humanas, y no entendían otros motivos. Querían seguirle como se seguiría a un filósofo, a un famoso rabino, para con la ciencia aprendida de tal sabio, dar honra a la ciudad natal de Nazaret. Les dolía porque veían que jóvenes de humilde condición y pobres de la ciudad le seguían y los recibía, y ellos eran rechazados. Después vi a Jesús hasta altas horas de la noche con el anciano ensenio Eliud de Nazaret. Este anciano parece estar en las últimas, y está siempre sobre su lecho. Jesús está como tendido junto a él, y apoyado en su brazo, le habla. El hombre está todo absorto en Dios. Con el principio de la fiesta de Purim, se oyen los sonidos de un instrumento que tocan sobre la sinagoga. El instrumento está apoyado sobre un trípode. Es bueno, con varios pitos, que entran y salen, y emite una melodía de varios tonos. Había niños que tocaban en arpas y pífanos. En honor de la heroína Esther, hoy gozan de grandes libertades y derechos las mujeres y las jóvenes en la sinagoga. No estaban, como de costumbre, apartados de los hombres, y hasta podían acercarse al recinto de los sacerdotes. Vinieron a la sinagoga procesiones de niños con varios vestidos, unos de blanco, otros de colorado. Entró también una joven que traía un aderezo extraño en la garganta. Tenía una banda roja de sangre, figurando la garganta cortada, y de esa banda pendían cintas coloradas con botones sobre el vestido blanco, como si cayese sangre desde el cuello sobre la vestidura. Era una especie de comparsa, pues marchaba con un espléndido manto, cuyos extremos sostenían otras jóvenes, y le seguía una multitud de jóvenes, niños y niñas. Llevaba una gorra alta y puntiaguda, y un velo muy largo. En la mano traía algo como un cetro. La joven era hermosa y alta. No pude comprender qué se representaba. Me parece que representaba a Esther, y me recordaba, por otra parte, a Judit, pero no parecía la que mató a Lofernez. Pues venía con una criada, que traía un cesto con preciosos regalos para el primer sacerdote. También le regalaba placas de preciosa hechura, que traía a veces sobre la frente, a veces sobre el pecho. En un rincón de la sinagoga veíase, detrás de una cortina, el simulacro de un hombre tendido sobre un lecho del cual esa joven le quitaba la cabeza y la presentaba al sacerdote principal. También daba a los sacerdotes, por una antigua costumbre, una amonestación sobre las principales faltas que se habían notado en el año. Después de esto se retiraba. Vi que en otras fiestas semejantes tenían derecho ciertas mujeres de hacer amonestaciones a los sacerdotes. En la sinagoga estaba abierto el libro de Esther, y de ese rollo se iba leyendo por turno. También Jesús leyó. Los judíos, especialmente los niños, tenían maderitas y pequeños martillos consigo. Tirando un hilo pegaba el martillo sobre determinado nombre, mientras decían algo al mismo tiempo. Esto lo hacían cada vez que aparecía en la lectura el nombre de Amán. Se celebraron también solemnes comidas. Jesús estuvo con los sacerdotes en la gran sala. Durante esta fiesta se veían adornos como en la fiesta de los tabernáculos. Muchas coronas de flores, hermosas rosas tan grandes como cabezas y pirámides de flores, hierbas, hojas, ramas y muchos frutos. Sobre la mesa se ponía un cordero entero, y me maravillé del espléndido mensaje que usaban en el servicio. Había fuentes de varios colores transparentes, como piedras preciosas. Las gentes se hacen hoy muchos regalos unas a otras, alhajas, vestidos de fiesta, túnicas, manípulos, velos, correas con borlas y adornos varios. Jesús recibió un vestido de fiesta, con borlas en una parte inferior, pero Él no quiso aceptar y lo regaló a otros. Muchos daban sus regalos a los pobres, los cuales eran en estos días muy recordados. Después de la comida pasó Jesús, rodeado de sus discípulos y de los sacerdotes, en una especie de parque de recreo cerca de Nazaret. Tenía consigo tres rollos escritos, y el libro de Esther, y por turno lo leía en algunos trozos. Grupos de jóvenes y doncellas seguían detrás. Las doncellas oían la lectura a cierta distancia. He visto a algunos hombres yendo de casa en casa, cobrando algo como una contribución. Desde Nazaret se dirigió Jesús con sus discípulos hacia la ciudad de Afeque, a cuatro horas de distancia. Pero volvió a Nazaret para la fiesta del sábado, y luego visitó al moribundo Eliud. Los sacerdotes de Nazaret no podían comprender cómo pudo Jesús adquirir una ciencia tan grande después de su corta ausencia de Nazaret. No podían contradecir su enseñanza con éxito, y algunos le tenían verdadera envidia. Cuando abandonó Nazaret, le acompañaron un trecho de camino. ¡Gracias! ¡Gracias!